Que les canta, que les canto y que les canta tan bonito ahora, que están sus discos y la serie, no podemos olvidarla, no podemos olvidarla a ella, entonces muchas gracias a todos ustedes, antes eran más, no más que ahora muchas trabajan. A esta hora sí, hace la invitación a las 8 de la noche y va a ver cómo está lleno. Sí, pero no, es que queríamos temprano porque tengo muchas cosas que hacer mañana, entonces las muchachas dijeron, ¿tales horas? Ok, ellas son las que mandan. ¿Y qué pasó con la música? ¿Qué canción deberán poner ahora? ¿No saben? Soy la ahorita, a ver qué dicen. Gracias a Silvia, tú me estás aquí mamita, ruedas, aires, a la fiesta. Muchas gracias, Dios te bendiga y te den mucho el palo. ¿Qué canción iban a poner? La que quieras, tú sabes. ¿Cuál es el significado de las bombas? No sé, van a darle un saludo al cielo nada más allá para ella. Oh, es nomás ahora. Sí, van a darle un saludo y este, antes lo hacíamos más seguido, pero nos estuvieron criticando, pues diciendo que los pájaros se comen el plástico y se mueren. Sí, me voy a ir. Pues ahora, no, 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 no. Oye, no somos muchos. ahí está, ahí está aquí está, ya, ya ya no ayuda, mira mira la música puede estar arrestado que la pongan inolvidable no se vaya fuera no, no, no más uno, señor ¿no más uno? ¿tú dos? ¿tú dos? no, no, no todos lo quieren, son limitados las mujeres ¿no? ¿no? ¿sí? ¿no? 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 Gracias. 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 Gracias.